¿Cómo ganar dinero en TikTok invitando amigos? Lo primero que necesitan hacer es abrir una cuenta en TikTok. En caso de que no tengan la aplicación, lo descargan. Aquí les voy a dejar el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario. Y de igual forma los invito a que utilicen el código de invitación que aparece en la imagen en la cual ustedes con esto ya estarían ganando sus primeros... Ya obtendrían sus primeros beneficios. Ahora, es muy importante que una vez que se hayan registrado, utilizado el código, nos vayamos en la aplicación. Ya tengo algunos videos por acá. Nos vamos en la parte donde dice yo. Y después nos vamos en la parte superior donde vean un símbolo de moneda hasta arriba. En este apartado, como pueden darse cuenta, yo ya he ganado 3.008.65. Es decir, 3.008. Pero como retiré 10 pesos ayer, en realidad son 3.018.65. Es lo que ya podemos retirar como dinero en efectivo, enviarlo a nuestra cuenta bancaria o hacer una recarga móvil, cualquiera de los dos. Pero recuerden que este video es para cómo ganar dinero en TikTok invitando a amigos. Por lo tanto, nos vamos... A ustedes les va a aparecer esto. Tengan hasta 150 por cada amigo que invites. Conoce cómo. Bueno, ustedes le van a dar sobre la imagen un clic y esperan a que cargue este apartado y van a copiar el código de invitación. ¿Vale? Van a copiarlo. Después el mando le dice invitar o a WhatsApp. ¿Vale? Envían esto. Lo pegan. Y listo. Recuerden que si están invitando a un amigo o a alguien conocido, le dicen que no descarguen, que utilice su código de ustedes. No estén el código de ustedes. Y para que empiecen a ganar sus primeros pesos. Según la aplicación, por lo que estamos viendo, estamos ganando 30 pesos realmente por cada amigo que estamos invitando. Si nos vamos a la parte de retirar, premio por invitación a TikTok. Son 300 mil puntos aquí, lo que representa 30 pesos. Es decir, por cada amigo que yo estoy invitando, en realidad estoy ganando 30 pesos. Recompensa por el estado activo de su invitado. Por ejemplo, si la persona que ustedes invitan se la pasan viendo videos hoy, mañana y así, también les regalan puntos, lo cual representa... Son 100 mil pesos, perdón. Representan dinero extra. Por ejemplo, aquí ya son 10 pesos más. Premio por invitación, 30 puntos. Recompensa por el estado activo de su invitado, que es igual a otros 100 mil puntos, que son 10 pesos, y así sucesivamente. ¿Vale? Las reglas, igual, ustedes pueden ir a revisar por acá, donde se vienen más criterios, que a lo mejor, si ustedes quisieran considerarlo, pero prácticamente es esto. Recuerden que si ustedes quieren saber cómo agregar su clave interbancaria y poder retirar su dinero, ya hicimos este video tutorial, nada más búsquenlo y lo pueden encontrar sin ningún problema. Con eso retiramos los primeros 10 pesos. Vamos a esperar, ¿no? Para recibir tu premio invita a un amigo que aún no tenga cuenta en TikTok, es lo primero que deben de considerar, ¿vale? Cuando tu amigo utilice tu código de referencia, ganas 300 mil puntos, que son 30 pesos. Cuando tu amigo vea videos en TikTok por 3 días, vas a obtener otros 100 mil puntos, que son 10 pesos. Cuando tu amigo vea videos en TikTok por 5 días consecutivos, que tu amigo vea videos a la persona que invita a este, vas a recibir otros 400 mil pesos, que ya son 40 mil. Cuando tu amigo vea videos en TikTok por 7 días, vas a recibir 70 pesos, es decir, 700 puntos. Como podemos ver aquí, ya tenemos varios usuarios quienes ya han estado viendo videos en 3 días, 5 días y así sucesivamente. Y con eso, por eso, dice hasta acá arriba, si pueden darse cuenta, por acá atrás, obtén hasta 150 por cada amigo que invitas. Si invitas a un amigo, pero nada más se registra y nunca ve un video en TikTok, simplemente vas a recibir 30 pesos. Pero si ese amigo se encuentra activo durante 7 días consecutivos, entonces vas a recibir hasta 150 pesos. Así que, les recomiendo que se ganen este dinero extra. Lo único que deben de hacer, recuerden, es copiar el código de invitación que les aparece en su perfil, lo comparten para que lo utilicen otros. Pero, para aquellos que no tienen cuenta, les recomiendo que utilicen el código de invitación que les estoy dando, para que comiencen ganando sus primeros pesos. Sus primeros pesitos, y así todos salimos ganando.